Me gusta enfiestarme junto con buenos amigos Me gusta vivir lo bueno sin descuidarme ni un paso Sé donde estoy bien parado, yo no ando averiguando De eso no se trata la vida, yo siempre hago lo correcto A mi Dios se lo agradezco porque mañana no sabremos Soy muy reservado, conservo muy buen nivel No me ando atacoachando, muchos ya lo han comprobado Que corriente no es aquel A mi madre quiero agradecer por darme luz y amanecer También a mi viejo, gracias por sus consejos Hay unos que se fueron y que no se despidieron Yo siempre brindo por ellos, sé que algún día nos veremos En una sierra roja lo miraron pasar Con una dama que ama de verdad Y si me alcanzan rumbo para la sierra Hay en Badiraguato, en donde tengo mi rancho Donde yo también fui creado Yo no tengo no Maker ... Y si me alcanzo ... Gracias por ver el video